Bueno, el Observatorio es un organismo que se creó en el 2013, que tuvo un funcionamiento previo, que no venía reuniéndose en el último tiempo. Este año trabajamos fuertemente en lo que fue la recolección y el análisis de los datos de los diferentes organismos que intervienen en situaciones de violencia por razones de género y nos pareció que teníamos que generar la institucionalidad para que este espacio, el Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, se constituyera como tal con la intervención además de los tres poderes. ¿Cuáles fueron los puntos principales que se acordaron y qué sigue de acá en adelante? Bien, primero lo que evaluamos fue esto, este trabajo que fuimos haciendo durante el año de la recolección de los datos, conocer cuáles eran los datos sobre los que habíamos trabajado, ver también qué deficiencias habíamos tenido para recolectar esos datos y ver cómo podíamos hacer entonces de los distintos organismos para mejorarlos y para, con esta información además, pensar en la generación de política pública. Y después, por supuesto, insisto en esto, en darle institucionalidad al espacio, así que lo que coordinamos fue entonces cuáles se van a hacer las próximas reuniones y cuáles serán los diferentes ejes sobre los que íbamos a empezar a trabajar. Por último, ¿qué organismos participaron? Bien, participaron, como dije, los tres poderes, desde el Legislativo dos representantes, Poder Judicial a través de la Dirección de Derechos Humanos y Género, y después de Salud, de la Jefatura de Policía, desde la Policía de la Comisaría de la Familia, desde la Secretaría de Coordinación, por supuesto, Secretaría de Igualdad de Género, y participó además en esta oportunidad INNOVA, que nos trajo el análisis de lo que fue este informe del Observatorio de 2021 y participó también del Ministerio de Seguridad y Justicia.